Este jueves dejó de funcionar el centro de vacunación que estaba en la sede de la Cruz Roja, Guatemala. Estuvimos acá desde el mes de agosto para el día de hoy, 30 de diciembre, en la cual administramos aproximadamente 15 mil vacunas. Entre primera, segunda dosis y dosis de refuerzo a personas mayores de 18 años, a los adolescentes de 12 a 17 años, a personas con enfermedades crónicas, embarazadas y a extranjeros. Y ante la inminente llegada de la variante Omicron a suelo guatemalteco, la doctora recomendó la vacunación como la mejor herramienta para enfrentarla. Aunque estemos ya vacunados, los que no se han vacunado, pues los invito a que se vacunen, ¿verdad? Su primera dosis, los que ya empezaron con su primera dosis, terminar su esquema completo y los que ya terminaron su refuerzo. Ya que esta variante, pues viene, tenemos que seguir teniendo todas nuestras precauciones, el uso de mascarilla, nuestro distanciamiento, nuestro lavado de manos, ya que sí va a afectar al país y al mundo entero.